La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente en el mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran cliente en el mercado. Las bellas han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto. Esto es Solonegocio Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 y el fanpage de Solonegocios. El día de hoy vamos a platicar de la inflación de Estados Unidos y una serie de temas vinculados a ello para llegar a las implicaciones en México. Y al final estaremos tratando un tema de relevancia global sobre un poco cambio climático, determinaciones de la Unión Europea y muy, muy indirectamente implicaciones para México. Así que lo invito a quedarse sintonizándonos en la siguiente hora y pues vamos a estar platicando de estos y varios temas más en Solonegocios. Saludos, Arturo, allá en cabina. Y arrancamos con el reporte que se emitiría de hoy por la dependencia de información energética de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los reportes más importantes semanales que señala los inventarios y producción en Estados Unidos y que ayuda mucho a los pronósticos, junto también al reporte de la OPEP, de lo que pueda pasar con los precios del petróleo y en última instancia los precios de la gasolina, que cabe mencionar, tienen seis meses continuamente subiendo aquí en México. Así que vamos viendo para dónde vamos. El reporte nos señalaba que la producción de petróleo crudo promedió 16.1 millones de barriles por día durante la semana que cerró el 9 de julio, el viernes pasado, que fue de 22 mil barriles por día, menos que una semana previa. Las refinerías operaron al 91.8% de la capacidad instalada y, bueno, pues habría que contrastar contra el 92.3% de una semana atrás, así que ligeramente menos. Hace un año fue 76.4, así que obviamente estamos también en el contraste de la pandemia, ¿no? O del momento más cuento de la cuarentena de la pandemia, más bien. En cuanto a producción de gasolina, baja la semana pasada, promediando 9.9 millones de barriles y los productos destilados de combustibles bajan también, promediando 4.9 millones de barriles por día. El crudo de petróleo en importaciones promedia 6.2 millones de barriles por día la semana pasada, 347 mil barriles más que una semana antes, en el promedio, obviamente. En las últimas cuatro semanas, estos son los datos más importantes a mi gusto cuando se hacen promedios móviles. En las últimas cuatro semanas, las importaciones de petróleo crudo promediaron 6.4 millones de barriles por día, 0.1% menos que hace un año en el promedio móvil de cuatro semanas. Las importaciones totales, las importaciones de gasolina para motor total, se le denomina que es un componente completo, que incluye gasolina terminada y los mezclas de componente, precisamente. La semana pasada terminaron en un millón de barriles por día y los productos destilados de combustibles fueron 77 mil barriles por día. Así entonces, el dato estratégico habla de que los inventarios de petróleo crudo en los Estados Unidos, en materia comercial y que excluye las reservas estratégicas del gobierno, bajan por 7.9 millones de barriles respecto a una semana previa y se quedan en 437.6 millones de barriles, que es más o menos 8% por debajo del promedio móvil de cinco años. O sea, hay que analizar datos concretos respecto a los promedios móviles de cuatro semanas y luego siempre se hace un análisis de promedio móvil de cinco años que da un contraste de cómo se está moviendo precisamente la tendencia tanto de demanda como de oferta y, por ende, de inventario del petróleo. Lo cual pauta, precisamente, datos suficientes para hacer pronósticos. Ese es el meollo del asunto. Pero el punto aquí es que estamos por debajo del promedio móvil, lo cual quiere decir, por un lado, que sí hay una recuperación en la actividad económica con respecto a, vamos a decir, el tema concreto de acabar las cuarentenas y reabriendo la economía y también con el acuerdo P+, pues, de alguna manera, tener contención de producción que permite elevar precios. Pero, por otro lado, también empiezas a tener esa actividad económica reaccionada, porque eso que acabo de citar es oferta, tienes una actividad económica reactivada y, en su caso, elevas la demanda poco a poco. Y, entonces, se empiezan a mover los dos, oferta y demanda. Y, en este momento, pudieron decir que la demanda es un poco superior a la oferta en 7.9% en función de la comparativa de promedio de cinco años, lo cual implicaría que puede haber una elevación de la producción, eventualmente, no necesariamente sabiendo, al contrario, bajó ligeramente en la semana, para efectos de que se subsane esa demanda y, entonces, permita contener los precios. Si la estrategia es producir, porque si la estrategia no es subsanar, entonces, los precios se elevarían. Y, ahorita, me voy con el tema OPEP, pero que, en la esencia, estamos en un escenario en donde la demanda empieza a ser mayor que la oferta, contrario a lo que pasaba el año pasado, cuando se drenó la demanda por las cuarentenas que nos mandaron a nuestras casas, no usábamos combustibles prácticamente, sobre todo en fácil marcado vehículo, y, por lo tanto, la demanda cayó al suelo, ¿no? Y, luego, los precios negativos, que eso fue por un error de OPEP y demás. Pero, bueno, entonces, en principio tenemos una disminución de 7.9 millones de barriles con respecto a la semana previa y que provoca que haya un 8% menos que el promedio móvil de 5 años. Las gasolinas de motor total, en materia de inventario, suben un millón de barriles la semana pasada, 1% por debajo del promedio móvil de 5 años. La gasolina terminada y los componentes de mezcla incrementan la semana pasada. En realidad, el combustible destilado en inventarios suben a 3.7 millones la semana pasada y están 4% por debajo del promedio móvil de 5 años y los inventarios de propilano y propano suben 1.6 millones de barriles la semana pasada y están más o menos 18% por debajo del promedio de 5 años. Entonces, en esta lógica, llegan a los precios siguientes en donde el promedio nacional en Estados Unidos de gasolina regular, homóloga a la que le llamamos Magna en México, pues es de 3.133 centavos de dólar por galón, 3.13 póngale, al 12 de julio. Esto es un centavo más que el premio, el precio promedio de la semana pasada que fue de .93, y perdón, un centavo más que la semana pasada y .94 centavos más que el año pasado. El precio promedio del producto diésel es de 3.34 centavos por galón con .007 décimas de dólar por encima de la semana pasada y .90 centavos más que el año pasado. Va subiendo el precio de los combustibles, es algo común en el trayecto de elevar la producción después de los cierres de cuarentenas en la parte de oferta y de los precios arenados. Dos, después de tener cuarentenas a los consumidores y por lo tanto elevar demanda, van subiendo los precios. Seis meses continuos en el caso mexicano, marca pauta para precios internacionales, es lógico que nuestro precio de consumo, de producción en México sea alto. Pero con el IEPS sube todavía más. Y en el caso mexicano, al no tener subsidio IEPS, que sería lo ordinario cuando empiezas a tener presiones de combustible, en una economía keynesiana, presuntamente aplicable a un gobierno como el de López Obrador, se debería estar aplicando IEPS negativo, pero no. Dicen, yo quiero recaudar el dinero que tengo que recaudar, ahí se ven, paguen ustedes el costo del combustible completo. Y pagándolo, ha implicado aumentos recorrentes en el combustible. ¿Qué viene? OPEP llega a un acuerdo, y esta nota no la abrí, es más, la traigo. Pero OPEP llega a un acuerdo con, vamos, más que OPEP formalmente, dentro de OPEP, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, llegan a un acuerdo para empezar los procesos de elevación de la producción, abandonando OPEP Plus de abril del año pasado, en el que incluso participa México, aquí ya desligando poco a poco y planteando cómo los países petroleros de OPEP van a empezar a elevar producción para no permitir que el precio del petróleo se despunte. Y entonces, llegan a un acuerdo estos dos países que habían tenido algunas diferencias, sobre todo en función de que Emiratos Árabes Unidos planteaba de que no estaban de acuerdo en función de que a ellos se les cargara más la mano de no subir la producción. De alguna manera, el que mantenga la producción estancada les permite tener un mejor precio, pero también ganan menos porque no venden tanto. O sea, a ellos se les exigía un cierto grado por encima de otras naciones de OPEP y no estaban de acuerdo, finalmente llegan al acuerdo, y eso permitirá pensar que el precio del petróleo hacia adelante pudiera tender a estabilizarse en estos 313, por ejemplo, por galón en materia regular, nivel promedio nacional de Estados Unidos, o en rangos fluctuantes, pero ya de centavitos, ya no de movimientos abruptos, o una pendiente alcista, lo cual plantearía discusión que ahorita que regrese de corte, porque ya seguramente Arturo en segundos me va a mandar, vamos a discutir de qué viene para inflación de Estados Unidos, pero ahorita en el siguiente segmento vamos a hablar qué pasó con inflación de Estados Unidos para el mes de junio. Por lo pronto, este tema de combustibles ya nos da una pauta para prevenir que ciertamente el tema de, y ahorita vamos a leer a Pahuel, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de temporalidad o de coyuntura de estos movimientos narcistas de inflación lo son, o sea, son temporales y podrían empezar a dejar de tener esos efectos. En fin, ya le mando ahora sí a corte Arturo, regresamos a segundos, no se vea, sigas en los negocios y en redes aquí nos quedamos. Volvemos. Gracias. Y bueno, le comento acá en las cámaras o no sé cómo decirle, algo así dicen en la televisión, el tema en concreto radica a un punto de de coyuntura relevante, el tema OPEP es fundamental para el precio del petróleo y las gasolinas y por ende la inflación que está muy inducida por la parte no subyacente de las gasolinas, la parte no subyacente de la inflación, perdón, la parte volátil que está la energía ahí. Y el asunto en mucho radica en el punto de que un acuerdo OPEP estable puede prevenir considerar que la tendencia a la movilidad de los precios ya se va a quedar con 50. Puede ser que no sea así, ¿verdad? Pero a la hora de hacer expectativas, pronósticos, pues son elementos que suman cuando se disputan cosas en OPEP las cosas salen terriblemente mal. El año pasado en febrero, al contrario, cuando Rusia y Arabia se ahorita no se ponen de acuerdo con OPEP Plus o para crear OPEP Plus, pues lo que tendría pasando es que los precios se van al hoyo y se hacen negativos en los mercados de futuros, ¿no? Pero cuando sí se ponen de acuerdo las cosas se estabilizan como en abril cuando incluyen a México, Estados Unidos, ellos ya estaban de acuerdo con Rusia y a Arabia ahorita. Que recordemos en materia de OPEP, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni México pertenece a OPEP. Pero normalmente Arabia Saudita lidera a OPEP y luego se acerca a Rusia para los acuerdos. Estados Unidos casi nunca participa en el acuerdo de OPEP. El año pasado fue una emergencia global y luego México salió con su charra y pues entonces Estados Unidos dijo, bueno, yo también respaldo a México, no pasa nada. Digo, el encargo de México era menor, no había gran problema, ¿no? Pero el punto en concreto es que el que se pongan de acuerdo es un mensaje de estabilización o de expectativa de estabilización de los precios. ¿Sí? Y eso permitiría prevenir que ya no venga esta presión alcista constante que se estaba dando en el marco de los momentos de reactivación económica, oferta de demanda y luego dos, el desacuerdo que aparental había ocurrido entre uniones de Estados Unidos y Arabia y Saudí. Entonces, vamos pensando en el contexto de lo que pueda ocurrir en ese sentido, pero que es una noticia de hoy y ahorita vamos a reportar en cuanto regresamos al aire de lo que ocurrió el año, el mes pasado en materia internacional y los comentarios de Powell de hoy y concatenamos para cerrar, esperando a ver si acabo para el primer segmento, este, todo el contexto de materia de precios y el impacto para México. Recordemos la alta relevancia de no solo la inflación de Estados Unidos sino las tasas de interés porque son incluidas por la política monetaria y luego además del valor del dólar que tiene impacto en México, por supuesto. Regresamos a segundos. Estamos regresando al aire, me indica Arturo desde Cabina y estamos en el 1300 de PITU modulada y comentaba entonces este tema de OPEP, este tema del reporte de IA y el tema de las condiciones que se dieron de las cuarentenas las reactivaciones hasta a zona semana básicamente hablaban de una tendencia de presión hacia el alza de los precios en combustibles. El hecho de que ahorita estemos ante la posibilidad de un acuerdo PINCA-Bases para creer que hacia adelante le vamos a bajar un poquito al asunto de las presiones alcistas y al contrario podríamos pensar que se estabilizarán los precios globales de gasolinas. Esperemos. Ahora, vámonos a ver qué pasa en junio en materia inflacional en Estados Unidos. Ayer, el Bureau de Estadística Laboral reporta que el indicador de precios al consumidor sube 0.9% a 5.4% anualizado con una alza previa de 0.6% en el mes de mayo. este es el aumento más grande desde junio de 2008 que recordemos fue aquel mes del precio máximo de petróleo que yo tengo memoria o registro que fue como de 180 dólares por barril en West Texas Intermediate que estaba en la gasolina de los cielos que entonces era Calderón el presidente de México y salía con la cartera por delante y ahora le digo todos somos Juárez y lo que quieran que en realidad todos somos Juárez Nación 2010 si no me equivoco pero bueno ahí me asomos el gobierno creía que las podía con todas total el anualizado es 5.4% ahora Estados Unidos igual que México no se fija tanto en la inflación México sí un poco más pero Estados Unidos no se fija tanto en la inflación general sino en la inflación subyacente allá no le llaman así allá le llaman todos los productos menos comida y energía en México le llamamos no subyacente a los componentes agropecuarios que es comida y a los componentes energéticos es más o menos lo mismo pero el punto es que no usa la palabra underlying que pudiera ser subyacente o non underlying que pudiera ser no subyacente en fin el punto es la subyacente subió 0.9% a 4.5 anualizado o sea el punto 9 en el mes de junio y 4.5 anualizado y es el alza más grande o es el dato más grande que hay desde creo que es junio de 1991 hace 30 años no tenemos un indicador inflacionario tan grave como corolario me acuerdo mucho de la película número 2 de Back to the Future en la que cuando están en el futuro llega este se me olvidó se me olvidó el nombre el malo de la película en taxi a la colonia donde se roba el carrito este de Lorian que viaja al futuro cuando llega el taxi pasa su dedo en un aparato para pagar digamos que en ese entonces se piensa que en el futuro así pagaríamos o sea que para allá vamos pero el punto concreto es que paga y sale así una tarifa como de 300 dólares una cosa así terrible y se quejan de la inflación que era un tema que en los 80 se discutía mucho en Estados Unidos culturalmente o sea la gente se preocupaba mucho por la inflación la tendencia de control inflacionario que ha ocurrido en el tiempo ha sido positiva por la certeza federal o sea nunca ha habido inflaciones de ese tamaño el asunto en concreto al que voy es que en el 91 tuvimos una inflación muy alta en Estados Unidos había crisis por la guerra con el Golfo por ende había presiones en suministro de gasolinas los precios estaban alzados y pues la premonición de la película cinco años no creo que fue en el 87 esa pues más o menos planteaba el escenario de que podrían venir precios alzados que ocurrió en el 91 bueno desde entonces no hubo precios alzados al menos en la no subyacente perdón en la subyacente en la parte que no es volátil ¿no? en la parte de mercancías y bienes en lugar excluyendo comida y energía entonces estamos con presiones y presiones en Estados Unidos ahora veamos la lectura de los meses anteriores en diciembre fue cero la subyacente cero en enero punto uno en febrero punto tres en marzo punto nueve en abril punto siete en mayo y vuelve a punto nueve en junio las presiones ya en la parte no volatilizada que no tiene que ver con energéticos o no tiene que ver con agropecuarios están ya infectadas y además de manera continua porque además es otro de los problemas que no comprendemos de la inflación la inflación es el aumento recurrente de precios en un lapso de tiempo en una región determinada Estados Unidos y se anualiza ¿verdad? y y si pasa un aumento una vez pues no hay propiamente un aumento recurrente de precios a menos que se infecte la economía lo que está pasando aquí es la muestra de que las alzas recurrentes de los meses anteriores de la inflación general que por supuesto venían influidas por la inflación no subyacente la volátil energéticos y alimentos infectó a la inflación subyacente que no es volatilizada que son bienes y mercancías y esa infección está permeando ya tres meses continuos con picos importantes en sus precios entonces el tema me parece sumamente relevante para ella poner un foco amarillo tirándole al naranjón no rojo porque ahorita vamos a ver lo que dijo Powell eso fue ayer el reporte hoy el mismo boludo de estadística laborales reporta el índice de precios al productor el índice de precios al consumidor es lo que uno como consumidor va a la tienda y compra y le cuesta y la movilidad de esos precios el índice de precios al productor es la escala de esa tienda para atrás de todos los movimientos de precios que recordemos que hubiéramos comentado no necesariamente cuando hay alzas en precios del productor provoca un impacto en precios de consumidor porque como hay competencia muchas veces se tiene que comer el alza de precios del productor contra su utilidad por no perder cuota de mercado y cuando hay disminuciones no necesariamente le van a bajar el precio al consumidor porque es momento de ganancia o si si quiere aumentar su cuota de mercado en fin son criterios de la economía de libre mercado en un punto capitalista realmente capitalista bueno el punto concreto es que el índice de precios al productor publicado hoy por el buro estadística laboral dice que subió el precio final a 1% en junio a un punto completo 100 puntos base vamos a decirle cuando en mayo había subido punto 8 y punto 6 en abril o sea también ellos traen presiones y ahorita voy a hacer un comentario paralelo el anualizado está 7.3% o sea está fuerte la inflación en México no es un dato 7.3 nominal extraño en Estados Unidos sí está muy presionado dice 60% del avance de junio está fundamentado en en la en el arsa de demanda de servicios finales y la parte de bienes la demanda de bienes finales subió 1.2% quitando alimentos energía y servicios comerciales sube punto 5 o sea que de nueva cuenta combustibles y agropecuarios están induciendo oye como que alimentos en productor en cadena productiva bueno pues o sea una cosa es que tú compres manzanas en el supermercado y otra cosa es que compres jugo de manzana en el supermercado porque ese se produjo en una cadena productiva ¿verdad? entonces también hay impactos en el precio de las manzanas o de cualquier otro producto alimenticio en la cadena productiva por su proceso de producción este el punto concreto es que sí disminuye de manera relevante pero no absoluta el dato cuando excluyes los volátiles o sea punto 5 oye de 1 o sea al final del día es la mitad ¿no? la mitad está influenciada ya en la parte no volátil y la mitad sigue siendo influyente la volátil y eso preocupa porque quiere decir que la no volátil se está permeando se pasa a consumidor y la volátil sigue subiendo y va a seguir permeando ¿no? entonces el problema está importante no quiero decir grave pero está importante sí he visto por ahí de repente bueno ni los termino de ver pero videitos ahí de tipo estas teorías de la conspiración que dicen que ya se acaba el mundo no no está así de grave el asunto pero está preocupante porque la reacción normal que debía tener la Fed es subir la tasa pero eso pudiera ponerle un freno importante al crecimiento económico y obviamente todo esto que estoy hablando en Estados Unidos tiene impactos gravísimos para México sin se tomaran esas informaciones bueno vámonos entonces a qué pasa con Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal que se presenta el día de hoy por la mañana ante el Consejo de Gobernadores de la perdón ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes de Estados Unidos de la Cámara de Diputados vamos a decir bueno el señor Powell se presenta y dice que sobre la primer parte del año 2021 el tema de las vacunas han ayudado a una reactivación económica más fuerte de la economía y en su caso a tener un apoyo importante de la política acomodaticia monetaria y la pues piensa cómo llamarla extrapolada fiscal con los cheques estos que sacó el gobierno federal y los apoyos en solicitudes por desempleo el Producto Interno Bruto parece que va a ser mucho más rápido que en cualquier otro momento en décadas este año el gasto de los hogares está creciendo a un ritmo muy acelerado gracias al soporte fiscal y a las posiciones acomodaticias del crédito por la política monetaria y la reactivación económica por supuesto la demanda de los hogares se mantiene fuerte la inversión de las empresas está en un crecimiento sólido y en su caso en el reporte de política monetaria hay limitantes en el suministro de insumos que restringe la actividad económica en algunas industrias muy notablemente en el sector automotriz lo cual tiene fundamento en la escasez de los productos de semiconductores que se tiene un conflicto importante y que no se ve como se va a resolver este año sino hasta el próximo y a finales realmente las condiciones del mercado laboral se mantienen mejorando pero hay mucho por hacer todavía la demanda de trabajo parece sólida las aperturas laborales están en registros máximos históricos las contrataciones están robustas y muchos trabajadores dejan sus actuales trabajos buscando nuevos de hecho los patrones sumaron 1.7 millones de trabajadores en abril a junio en ese trimestre de cualquier forma el desempleo en su tasa se mantiene elevado en 5.9 lo cual implica que todavía hay una situación grave en materia de empleo particularmente como la participación del mercado laboral no se ha movido después de las tasas bajas que se mantuvieron el año pasado las ganancias laborales mantienen estales en los siguientes próximos meses como pronóstico sobre todo con énfasis si las condiciones salubres se sostienen el cual es un tema con la varianza delta del virus del SARS-CoV-2 porque pudiera volver a traer a cuarentenas parciales como se discute en el reporte de política monetaria todas las caídas en materia de empleo reducidas por la pandemia empiezan a borrarse pero disminuyó salarios más en afroamericanos y en hispanos aún con todas las mejoras estos grupos étnicos tienen los más grandes retos ¿no? por mejorar y luego viene el tema inflacional que además me ocupa la inflación ha crecido notablemente y podrá mantenerse en ese nivel en los siguientes meses antes de moderarse Arturo dame un segundito antes de mandar a corte la inflación se mantendrá elevada fundamentado en el problema matemático de la inflación baja del año pasado y en los precios vinculados a la movilidad de las reaperturas o encerrones de la pandemia respecto por supuesto a la primavera además de los problemas de suministro de los que había ahorita y en su caso el tema de combustibles pero considera que son transitorios y si tengo razón con el tema OPEP probablemente la transitoriedad nada más nos fundamentamos en combustibles ceda un poco en los siguientes semanas voy a corte ahora sí regreso para acotar estos puntos y luego nos vamos a otro tema no se vaya siga aquí en solo negocios bien continúo aquí en solo negocios y este pues el punto en concreto es que Powell les dice al congreso la economía viene sólida hay pérdidas heterogéneas en materia étnica o sea ya saben como ya dividen muy claramente las razas de las personas y a los hispanos y a los afroamericanos americanos es donde mal están pegando o la recuperación más está costando dos el tema de los subministros está siendo conflictivo sobre todo el de los chips de los semiconductores pero no es el único o sea hay varios otros subsectores que por las cuarentenas en diferentes partes del mundo y las reaperturas lentas en algunas o vueltas a cuarentena en otras acotan el suministro de otros bienes que no tienen que ver con semiconductores y entonces eso ha traído conflictos en muchas cadenas de suministro les dije que iba a dar un tema paralelo recordemos que cada día primero hábil leemos el tema bueno con Ricardo Chávez trabajar en la mañana pero también el programa inmediato que puedo leemos el tema del reporte del Instituto por Supply Manager homólogo del indicador IMED que nos determina en una encuesta sobre todo el manufacturero la opinión de las empresas encuestadas sobre lo que ocurrió para que su crecimiento ocurriera y normalmente el planteamiento es vamos creciendo digo en las últimas seis meses vamos creciendo pero cada vez tenemos más problema en contratar gente no la encontramos y dos en suministro de bienes en múltiples subjetores y eso provoca alzas no por alimentos ni por combustibles sino por elementos presuntivamente no volátiles como el trabajo o la cadena de suministro diversos y entonces tenemos Houston se está infectando la inflación no nada más por el tema del combustible se está infectando la inflación por el tema de la pandemia el SARS-CoV-2 se está convirtiendo en no sé una cosa así como un virus de tiempo en el que forza a no regresar a trabajar para tiempo y no ofrecer mano de obra suficiente y lleva tema al aspecto de provocar inflación del productor y que constantemente se está traduciendo en un consumidor que en México no había ocurrido de manera tajante pero que cree somos paralelamente solos de Estados Unidos independientes mucho de su economía al comercio exterior al menos y pues tenemos ahora sí Houston tenemos un problema creo que ya vamos a regresar al aire sí ya estamos regresando al aire y bueno pues vuelvo aquí a los comentarios en un negocio realmente 300 AM bueno que termina diciendo este Powell al congreso para evitar periodos sustantivos de baja o alta inflación el comité de mercado abierto de la reserva federal que es el que toma la decisión de política monetaria prevé que en el largo plazo las expectativas de inflación se anclen a 2% y no lo pone aquí pero ellos dicen promedio la que es el objetivo de largo plazo del comité las medidas de inflación de largo plazo en expectativas se han movido hacia arriba desde los bajos de la pandemia pero están dentro del rango consistente respecto a la meta inflacionaria del mercado del comité de mercado abierto en la noción de lo que significa promedio este en la reunión de julio vamos a discutir el tema y nos tomamos la idea qué onda van a subir la tasa y por esto ayer el tipo de cambio se despegó o sea vamos a hablar de implicaciones en México ayer en Forex el tipo de cambio rondaba los 19.50 y se cuesta 19.60 perdón 20.60 o sea un peso casi casi y el razonamiento es por esto porque estos datos y este reporte de hoy que en realidad yo hablo de ayer lo del Forex plantean un arrojo en el que hagan pensar la FED va a reaccionar y va a subir la tasa y se va a contener el crecimiento económico de los Estados Unidos porque con mayores créditos pues obviamente tienes un problema de que te cuesta más que el dinero como empresa como consumidor y no le entras tanto como al menos ahorita él mismo lo declara en su reporte la gente estaba saliendo de shopping pero este tema del anclaje al 2% del promedio en 2% en un largo plazo sin definirlo y ser claro en que ellos lo que quieren es mantener una perspectiva largotazista del anclaje del 2% a mí quizá no soy el más grande experto pero a mí me está diciendo no le vamos a mover a la tasa de referencia a la tasa de referencia de Estados Unidos no la vamos a mover no en julio no en 2021 probablemente no en 2022 porque los efectos son transitorios que traen buida la inflación en el reporte de julio y de agosto probablemente el efecto matemático deje de ser un problema tanto en Estados Unidos como incluso en México digo es difícil medir el efecto matemático sobre todo si pensamos que la inflación pueda despuntar mucho por otros razonamientos pero dado el contexto actual y la baja de la inflación de hace un año pues ahí sí está fácil pero ya para julio agosto incluso para septiembre ya la inflación se había empezado a estabilizar y si eso es cierto entonces el efecto matemático desaparece habrá que ver cuánto se infectó mercancías y bienes y servicios y entonces pues si eso trae problemas para adelante ¿no? pero en principio se consideraría como un efecto que se generaría dos el problema del combustible digo no lo cita Powell porque el reporte de OPEP es después este pudiera plantear este que ceda la tendencia de precios los combustibles en los siguientes meses si eso fuera cierto entonces otro de los elementos de balance de riesgo que están incluyendo la inflación transitorio cedería espacio ya no nos quedarían los semiconductores y otros insumos y la mano de obra en Estados Unidos que por ejemplo Texas tomando acción de renunciar a los apoyos fiscales para robustecer las solicitudes por desempleo pues a Texas ya no la gente ya no tendría remedio de aguantarse con menor dinero por seguro por desempleo o irse a buscar trabajo que esa es la óptica muy conservadora esa de que son flojos los estadounidenses que están siendo mantenidos por el seguro por desempleo a mí me parece una estupidez eso pero bueno suponiendo que hay un efecto ya desaparece en Texas y poco a poco desaparecen en los demás estados aunado a que también el gobierno de Estados Unidos tiene que empezar su plan fiscal para efectos de empezar a disminuir su deuda que también está de una manera impresionante que ese es un tema radicalmente diferente es caso de estudio realmente porque ya debe haber quebrado Estados Unidos desde hace como 30 años y nomás no quiebra por más que su deuda pero el punto es tanto tiempo tiene que meter freno el gobierno federal y varios estados republicanos van a tender a ceder el apoyo ese entonces habrá reactivación forzada y en su caso también dependerá mucho del tema de las vacunas y yo creo que la clave digo como va a ser epidemiólogo para nada pero mucho que he leído con epidemiólogos de diversos países señalan muy claramente no te importa que te vacunes sigo usando el cubrebocas y las órdenes gubernamentales han sido ya te vacunaste quítate el cubrebocas y de repente la variante delta llega y pega no a los mismos números del año pasado para nada pero pega marca la pauta de elevaciones de enfermedad y marca la pauta de elevaciones de mortandad y entonces la preocupación persiste y puede haber reactivaciones de cuarentenas en los Estados Unidos y vuelve a detener el empleo y vuelve a escasearlo y vuelve a inducir un factor inflacionario si solo si dejan de tener esta noción absurda del cubrebocas como una obstrucción a la vida ya nos acostumbramos a usarlo un tiempo más en lo que realmente desaparece la pandemia probablemente unos años más con la vacuna y con el cubrebocas probablemente si disminuyamos de manera relevante los problemas de cuarentenas y en su caso de cualquier tipo de restricción y en su caso pues ya la actividad laboral se mejore efecto transitorio bastante complejo es mucho más complejo que el de semiconductores incluso aunque el de semiconductores tiene un hito complejísimo pero bueno el punto es que cuando discute política monetaria de un pago él dice el comité de mercado abierto de la Reserva Federal va a mantener la tasa en cero o cerca de cero y mantener el ritmo de compra de activos o sea lo que como usted le dice imprimir billetes estas medidas junto con la guía fuerte en materia de tasas de interés y la balanza general de la Reserva Federal garantizarán que la política monetaria continúe dando apoyo suficiente a la economía hasta que la recuperación sea total así que lo dijo bien claro no es sino hasta 2023 que vamos a discutir alces de tasas déjese de volatilidades y que cree que pasó el tipo de cambio bajó porque el mercado volatilizado de repente dijo ay no había nada que volatilizar claro si usted está en Forex si usted invierte en las aplicaciones estas de trading y demás puede ser un momento fascinante para entendiéndole cómo moverle para mover dinero y haberse ganado una lana por las horas que duró entre el reporte de Bieles y el reporte de Powell que fueron casi 24 horas para haber hecho dinero pero ya cuando Powell salió y usted ve el tipo de cambio Forex está estable y luego seguramente se estabilizó más cuando salió el reporte de IA y el de ¿cómo se llama? se olvidó la UPEP la tendencia de los efectos transitorios no todos pero algunos de los más graves es que empiezan a ceder espacio es que empiezan a tener menos efectos conflictivos y eso eso es muy muy bueno eso es a mi gusto hasta extraordinario podemos pensar porque se quitan factores de la balanza de riesgo o se van empezando a quitar claro pueden volver pero se empiezan a quitar y nos podría hacer respirar de que el problema inflacionario sea tan grave y no suban tasa me preocupa más la tasa americana porque tiene mucho más impacto en la actividad económica que la tasa mexicana pero también la tasa mexicana es importante porque también usamos la cata de crédito y podríamos acceder a crédito para empresas etcétera todo lo que he comentado empiece a eliminarse y los factores que están inflacionando la economía empiezan al efecto matemático empiezan a tener un alcance de cesión en la presión a la inflación deje de presionar la inflación es la manera correcta de decir entonces bueno así el tema este creo yo que eso tendrá efectos también para la gasolina seguirá así de alta como está pero ya no va a subir más si es que OPEP cumple y también si en Estados Unidos la tendencia laboral y demás cosas y el efecto matemático ceden también en México en efecto matemático así que podríamos ver que la inflación empiece a ceder en su transitoriedad hacia adelante con la reserva que ya les dije que realmente se ha infectado el resto de la economía y pues siga habiendo alzas pero también esas alzas dejarán de tener efectos eventualmente y solo falta recordar antes de irme a corte porque ya tú no se van a terminar este 2017 cuando fue el gasolinazo el gasolinazo fue una sola vez liberaron precios de diciembre de enero recordará usted pero se infectó la economía muy rápidamente y permeó en el resto de la actividad económica como seis meses y luego ya se dio ¿cuánto será aquí? quién sabe ¿verdad? pero lo cierto es que lo relevante es que los efectos transitorios empiecen a caer sobre todo los que no son parte de la parte volátil de la inflación como el empleo o como el efecto matemático y el tema de semiconductores o los suministros ojalá el de semiconductores no se ve cómo se va a resolver es un problema tonto de haber permitido monopolización en Taiwán de los suministros pero este en el de los demás suministros no tendría por qué haber problemas ya hay reactivación y es donde yo insistentemente señalo México levanta la mano suministra lo que le haga falta a Estados Unidos ponte a hacer negocios oye cuesta ser formal pues sí cuesta más no ganar dinero y podríamos estar ganando ¿no? de nuevo sobre todo en el resto de suministros que están siendo omisos que que promocan que Estados Unidos traiga esta presión inflacionaria ¿no? ¿qué onda Arturo? ¿me mandas a corte o no? porque si no para seguirme de largo se me ha seguido a los que están en corte a menos que se haya la luz no es que se está en la luz ¿verdad? en la estación este si ya corte vamos a corte regreso un segundo entonces se vayan a ser en solo negocios y bueno este le digo el tema es es este complicado porque la inflación la importamos una buena cantidad de los productos que consumimos en México los importamos hasta con el sesgo histórico de tener siempre un déficit comercial este pero eso no significa que no tengamos nuestros propios problemas inflacionarios entonces se nos pega doble ¿no? si Estados Unidos cede bajarán las presiones inflacionarias en nuestras importaciones y luego aparte bajará en México cederá el tema este del efecto matemático cederá el de combustibles y entonces ya los propios mexicanos lo basaremos en el monopolio agropecuario y este o las prácticas monopolio agropecuario más bien y sobre todo pensar en temporales yo no he leído mucho sobre clima de aquí a a diciembre pero no me ha llamado la atención de que se estén anunciando grandes ciclones digo cayó aquel de Miami ¿no? huracanes perdón este si estoy en sintonía en ese sentido pues entonces no habrá muchos temporales y no habrá muchos despuntes de productos agropecuarios esperemos luego por otro lado la parte que se ha infectado de bienes y servicios conforme la oportunidad de los mercados de la reapertura o de consolidación ayer me hablaba un cliente de un salón de eventos me dice oye ya podemos abrir así normal digo no espérate ¿por qué? es que dicen que los antros ya están abiertos normales digo sí pero ese es un un tema vinculado especialmente a la venta de alcohol por un decreto que sacó el gobierno estatal el sábado pasado pero no ha cambiado el semáforo ni han cambiado las reglas de aplicación ni de criterios de restricciones entonces no conforme se abra más va a haber no solo más servicios y venta de comercio sino oportunidad de negocio y habrá quien vuelva a abrir esos negocios que llegó a cerrar o nuevos ¿verdad? y eso de espacio competencia para que presione a la parte subyacente la inflación a la baja entonces de nuevo un efecto transitorio long shot que tenemos el riesgo de la variante delta del SARS-CoV-2 y bueno veremos qué pasa pero ciertamente por ahí va el tema voy a ir a corte no ya estoy en corte voy a regresar en segundos a solo negocios y ahora vamos a hablar de otro tema me parece suprafundamental para el corto mediano plazo no el largo corto mediano plazo para México regreso creo que ahí vamos a regresar ya vamos abriendo cámara y se va a tardar como 30 segundos más pero el tema que viene es el cambio climático es una reacción de política pública para cambio climático y es una reacción que estableciendo la política pública pudiera tener impactos en México estamos al aire de 2300 AM último segmento bueno la Unión Europea el día de ayer propuso propone lanzar un impuesto o arancel de estos de comercio exterior en ciertos productos por el momento pero esto va a extenderse se lo garantizo en particular a la compra de acero cemento y aluminio que haya sido producido en materia de uso de carbón o energéticos que emitan grandes cantidades de dióxica es una tasa fronteriza que se va a introducir gradualmente a partir del 2026 en serio es de mediano plazo estamos a 5 años van volando esta medida está pensada para proteger las industrias europeas de los competidores extranjeros que no están sujetos a los mismos costos del acuerdo de París y es un arancel para Donald Trump casi casi o López Obrador indirectamente ¿por qué? porque si regresara Trump a la presidencia o cualquier otro presidente que llegara a querer tumbar los acuerdos de París para los efectos estadounidenses y permitieran la producción y el descuido de la producción con utilidad de carbono Unión Europea levanta la mano y dice órale me vacuno en materia ambiental no voy a permitir la entrada de tus productos a mis países Unión Europea a menos que pague el arancel que seguramente va a estar bien loco por la condición de casi casi dumping comercio industrial que va a provocar que mis empresas que produzcan lo mismo están sujetas a producir con energías más caras que con el carbón o con procesos que produzcan dióxido de carbón que tendrán costos más altos que las tuyas quien sea que seas de nuevo piensa mal y acertarás señor Donald Trump como presidente de Estados Unidos o cualquiera que se le parezca o sea López Obrador y pronto vamos a prohibirte tu comercio exterior para esos productos que son de alto impacto son de esos que se producen y se exportan muchísimo acero, cemento de aluminio y está a un tris de que eso se exparsa todos los productos o sea incluso que se llegue a buscar una renegociación de comercio y se cambien los acuerdos comerciales a tener el concepto más cuando digo yo no sé esa parte en el T-MEC pero que ya está el capítulo ambiental completo pudiera tener previsiones que rápidamente se puedan meter y se lo digo al T-MEC que es Estados Unidos Canadá y México pero el T-CUE el T-CUE el Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea que fue renegociado hace poco también podría tener su capítulo ambiental luego paralelamente acuerdos de París y entonces pues vamos a ponernos contra la pared con esta reforma energética que ayer creo fue cuando dijo el presidente López Obrador que quiere lanzar porque va a ser una reforma energética al que diga nosotros vamos a decidir ya no hay privados o no sé qué locura se le va a ocurrir y vamos a usar carbón y vamos a usar petróleo punto y se acabó órale regresamos a 1260 México pero esto nos va a impactar y esto con la mano en el sector lo aplican a criterios homólogos al de seguridad nacional y olvídense adiós comercio con la Unión Europea y si Estados Unidos no llegara a aplicar porque no tiene a Trump de presidente sino a Joe Biden entonces México tiene un problema y decía en la mañana en el espacio del noticiero con Arlene que el tema del G7 que se transicionó al G20 este fin de semana que lo hemos hablado del fondo del 15% de impuesto corporativo que se va a establecer y que se va a meter en la reforma fiscal el 8 de septiembre próximo se negoció en seis meses a nivel global entonces este tipo de cosas para aquellos que realmente se preocupan y creo que tienen todas razones para preocuparse del cambio climático son fundamentales y ya si no quieres preocuparte del cambio climático está bien pero Unión Europea está diciendo pero le vas a provocar un comercio desleal a mis empresas por lo tanto ya ni por cambio climático sino por por dumping casi casi entonces este la propuesta implica que los importadores compren certificados digitales que signifiquen toneladas de emisiones de dióxido y carbono y haya quien produzca y venda esos mecanismos de inversión va a estar interesante como oportunidad de negocio para empresas en México en Latinoamérica etcétera hoy por hoy hay 64 instrumentos globales en precios de dióxido y carbono en los que se encuentran programas de derechos de compraventa de emisión o impuestos en lugares como China y algunos de Estados Unidos como California sin embargo solo el 21% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero son cubiertas con estos mecanismos se vuelvan como mundial la Comisión Europea dice que va a entrar dentro del cumplimiento de OMC o Reglas de Organización Mundial de Comercio pero con posición relevante y ya hay quien levantó la mano uno es China dijo óyeme avisen básicamente y el otro es Rusia y que cree también la UNTAR que es la como la parte comercial de las Naciones Unidas y aquí viene tema ¿no? este mecanismo de ajuste de fronteras de carbono de la Unión Europea anunciado hoy podría cambiar patrones comerciales a favor de países donde la producción es relativamente eficiente en carbono pero hace poco para mitigar el cambio climático dijo la UNTAD la UNTAD es este la comité de desarrollo y algo comercial de las Naciones Unidas no me acuerdo exactamente el nombre ¿no? pero bueno este propuesto de la Unión Europea dice pudiera ser eficiente en materia de producción con respecto al carbono pero ineficiente respecto al cambio climático entonces no da suficiente dice los ingresos y empleo de los países que fueron en la Unión Europea con especial atención a los países en desarrollo vulnerables puede tener impactos negativos en la materia respecto al cambio climático se espera que la mecánica esta de la Unión Europea introduzca nuevas medidas de reducción de emisiones de carbono de deoxio y carbono de transitoria de 2023 hasta 2026 y luego dependiendo de los distintos escenarios para México implicaría una pérdida de ingresos entre 25 y hasta 53 millones de dólares anuales me imagino también conllevaría desde una 6.47 hasta una baja de 1.12% de sus exportaciones en productos intensivos de energía igualmente dependiendo de los que se den en los escenarios si bien los mecanismos buscan evitar una fuga de producción y emisiones de deoxio y carbono a los socios comerciales de la Unión Europea con objetivos de emisiones menos estrictos hasta ahora no está claro cómo puede apoyar la descarbonización de los países en desarrollo las consideraciones climáticas y ambientales están en la vanguardia de las preocupaciones políticas y el comercio que no puede ser la excepción o sea ¿qué quiere decir la UTAD? básicamente lo está diciendo si en México o si en Juárez la empresa fulanita de tal va a decir yo le entro produzco bajo vendo mi bono de bajo de dióxido de carbono genero mi bono digital de dióxido de carbono negativo y se lo vende a una empresa americana que produce con alto dióxido de carbono y con ese bono sí puede evitar el arancel ok ya alguien le bajó el dióxido de carbono pero el problema es que el país mexicano como ejemplo no está haciendo mucho por las políticas energéticas de nuestro gobierno federal y entonces pues sí le bajaste tantito acá pero se produjo más energía eléctrica con carbón entonces no hubo efectos reales positivos ¿no? las exportaciones de países en desarrollo en sectores intensivos de carbono reducirán 1.4 si el Sibam se llama en siglas lo del acuerdo este de la Unión Europea implementa un precio de 44 dólares por tonelada de emisiones de dióxido de carbono incorporadas o sea los bolos digitales ¿no? y un 2.4 si se emplea en precios de 88 dólares por tonelada pero los efectos van a variar significativamente de un país a otro dependiendo de la estructura de exportación y la intensidad de la producción de carbono en ambos escenarios los países desarrollados como grupo no sufrirían realmente de las caídas en las exportaciones y por los aranceles que tendrían por su capacidad productiva pero los países en desarrollo sí habrá que no ayudarían en mucho el tema de dióxido de carbono entonces una gran idea con dolencias que se tienen que pulir porque si entra en 2023 pues ya es a la vuelta de la esquina y para países como México nos pegaría sobre todo aquellas empresas que sí le venden a la Unión Europea y el tema aquí más grave sería si el Sibam lo adopta Estados Unidos que de nuevo está Joe Biden en la presidencia sí lo van a asimilar pronto así que vamos poniéndonos las pilas a discutir seriamente la reforma energética que quiere hacer el presidente porque de lo contrario digo no va a pasar porque no tiene el Congreso suficiente para pasarlo pero vamos a perder tiempo discutiendo algo que no es necesario discutir porque estamos bien con la reforma actual energética no la del presidente del año pasado sino la energética de 2014 constitucional y legal entonces pues bueno un asunto que hace boom en las secuelas de estas modificaciones de la Unión Europea paralelamente ya plantea no es un hecho esta Unión Europea prohibir la venta de autos con motores de combustión a partir de 2035 tema que ya no le pega tanto a México aunque sin producir los autos que se van a la Unión Europea ya será decisión de las empresas producir los eléctricos y el sesgo natural es que las empresas los produzcan eléctricos pero el tema es está muy seria la Unión Europea tras el tema y si de manera homóloga Joe Biden está haciendo lo mismo lo van a hacer ya lo hicieron con el 15% del impuesto corporativo en 6 meses menos 10 entonces este el punto en concreto es que ellos tienen la sartén por el mando y pueden mandar esto que además es deseable para la protección del cambio climático y si lo hacen entonces entramos a un contexto pues muy 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 delicado para México y estas grandiosas ideas de regresar a procesos contaminantes en producción de energía y que no nos van a ayudar como dice un tal al proceso final y ahí el contexto se nos acaba el programa hay mucho que comentar este subcontratación sigue dando horrores que hablar acabo de estar en el comité fiscal de IMEF y nos presentaron tiene una cantidad de potenciales secuelas impresionantes pero empieza a haber claridad para evitarlo en la medida de que tu actividad sea realmente mercantil podemos platicar de eso más el viernes así que yo me voy mañana tenemos a UTEC en el espacio de innovación y tecnología esta semana se va a dar el iWeek con el gobierno del estado he estado en varios de los eventos super interesantes ahorita precisamente hablaban de algunos bueno ayer hablaban de algunos de energía y hoy de algunos de financiamiento así que pues denle el seguimiento es gratuito es iweek.com si no me equivoco si no entra en la página de la Secretaría del Estado chihuahua.go.mx y luego de ahí a la de Secretaría de Economía y Desarrollo Económico y de ahí viene el vínculo es gratuita se registra todavía quedan algunas sesiones ahorita esta tarde y mañana todo el día excelente evento y pues mañana nada más a las 4 nos sintoniza para escuchar a UTEC muchas gracias Arturo hoy en cabina y gracias a todos por su atención Agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios